Esta canción se llama Te Recuerdo Amanda y es una canción que habla del amor de dos obreros dos obreros de ahora, de esos que usted mismo ve por las calles y a veces no se da cuenta de lo que existe dentro del alma de dos obreros de cualquier fábrica, en cualquier ciudad, en cualquier lugar de nuestro continente. Te recuerdo Amanda. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.